La antigua casona que tiene asustados a los vecinos desde hace años le dice que el lugar está maldito a partir de un crimen y de un hecho siniestro acontecido a comienzos de este siglo cuando este lugar se mandó a construir. La casona fue construida alrededor de 1908. Al poco tiempo el propietario se muda junto a su mujer. Todas aseguran que en las dependencias del que hoy es un centro cultural los pantalmas del dueño de casa y su cónyuge aún se hacen presentes. Vamos a visitar este lugar, vamos a evaluarlo energéticamente y vamos a ver si todos estos mitos y estas historias tienen algo de real. El dueño encierto tomaba contacto con energía negativa a través de una bruja, una hechicera. ¿Cómo le dice que estudiamos? Acá está muy bien. ¿Estás escuchado hablar de esta casona? ¿Sabes, Julita? Esto es bastante serio. Yo tuve experiencias directas, vivencias en el interior de esta casona y yo sentí vívidamente la presencia de algo inexplicable. ¿Adiós? Ahí hay una mujer de ella aquí, cariño. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!